Yo lo de televisión española no lo entiendo. Y les voy a decir por qué. Hace tiempo que decidieron desprenderse del famoso formato de OT, de Operación Triunfo. Un formato que estaba siendo exitoso. Sin embargo, deciden dejar de contar con él. Y resulta que ahora, como ven que los formatos musicales están teniendo triunfo y éxito en otras canales de televisión, en concreto, sobre todo, La Voz, en Telecinco, y luego este especial también de Tu cara me suena, en Atenas Reyes, pues han decidido hacerle la competencia y recuperar lo que fue OT en la primera edición, el reencuentro, 15 años después. Y han juntado a todos los cantantes, a Bisbal, a Chenoa, David Bustamante, Juan Udenorio, etc. Y sí, parece que está teniendo éxito. Pero insisto, esta televisión española es seguir dando tumbos. Inventando fórmulas. Cuando yo creo que si tenías un programa que tenía éxito, un formato que te reportaba un pico de audiencia importante, no tiene sentido dejarlo de dar. Pero eso es lo que hace la televisión de todos los españoles con nuestro dinero, malgastarlo. Hacen inversiones auténticamente desastrosas. Apuestan por formatos que no valen para nada. Y luego, 15 años después, ahora tienes que coger y recuperar, hacerte la competencia. Pues claro, tiene su gracia que alguno de estos participantes de OT en el reencuentro resulta que están participando en el programa de Telecinco. En el caso de David Bustamante, que está participando de actor en una serie en Antenaresres. O va a participar en una serie en Antenaresresres. De verdad, yo insisto, no sé quién programa y no sé quién es el programador de televisión española. Pero desde luego parece puesto por el enemigo. Parece puesto por Basile o por Silvio González. Porque de verdad no se entiende.